¿Qué es la dimensión pedagógica? El espectador interesado en rascar un poco más va a poder coger la explicación, pero también yo creo que el espectador que no conoce a Hitchcock o que no le conoce demasiado, yo creo que se va a encontrar con un creador, insisto, entre los más poderosos del siglo XX. Con una serie de imágenes, fotografías, clips de sus películas, las secuencias, que yo creo que son muy fascinantes. Y además, si estamos en un museo, se puede ver que Hitchcock desde el principio tuvo muy claro que quería ser autor, creador artístico, porque sabía que era la vía más fácil para conseguir algo que para mí es fascinante, que no está al alcance de muchos, que es la combinación entre ser comercial y ser autor, hacer creaciones personales. Gracias. 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 Gracias.